Es el tema que el día de hoy y durante el transcurso de esta semana vamos a estar escuchando por los diferentes medios de comunicación. Como ustedes saben, a partir del día 23 hasta el día 1 de marzo, estaremos llevando a cabo diferentes acciones en todo el territorio nacional que tiene que ver precisamente con uno de los más significativos actos en materia de salud pública que es precisamente la aplicación de las vacunas de forma masiva, sistemática en acciones permanentes intensivas que se traducen en bloqueos de múltiples padecimientos a los cuales se atacan desde esta parte primaria con el propósito de evitar que todos nuestros niños pudieran tener alguna situación de eventualidad si no están vacunados. Estos hechos son importantes cuando se traducen en una cantidad de acciones que van encaminadas precisamente a salvaguardar la protección de nuestros niños. Hechos que han permitido avances para la erradicación de varios padecimientos como es precisamente la poli-meditis. En esta ocasión llevaremos a cabo en todo el territorio nacional un promedio aproximadamente de 37.800 acciones en salud que van precisamente dirigidas a estos pequeños menores de 5 años. De esta forma se aplicarán de igual forma los esquemas complementarios que se requieren y que vienen las manos en nuestra Cartilla Nacional de Salud. Por ello se cuentan con 12.300.000 vacunas que serán distribuidas por 18.451 unidades del sector salud. De igual forma 20.432 puestos de vacunación independientemente de las brigadas que pasarán casa a casa para verificar que todos los niños de nuestras comunidades en todo el territorio nacional queden debidamente inmunizados. Nosotros sabemos que la parte estacional es la que a veces afecta a nuestra sociedad, a nuestra población más vulnerable y desde luego a nuestros pequeños. de tal forma que estaremos haciendo acciones conjuntas para evitar enfermedades como las gastrointestinales, las enfermedades arreglas, o las enfermedades respiratorias que tanto daño hace a nuestra sociedad. En México se tiene registrado que a partir de 1990 no hemos tenido un solo caso de polimierides. Y esto obviamente se debe al gran trabajo que año con año en las tres semanas nacionales de salud se viene previviendo esta enfermedad conjuntamente con el resto de las acciones que se realizan en todo nuestro país. En estas tareas participan más de 61.000 brigadas de salud, 13.711 integrantes del personal de salud y 77.113 voluntarios. Es como ustedes podrán ser testigos de esas acciones que se tienen y que van encaminadas a consolidar y cuidar la salud de toda nuestra población. Como municipio tenemos metas establecidas. De tal forma que en el municipio estaremos aplicando de 6 a 11 meses, 666 dosis. De 12 a 23 meses, 1.227 dosis de salud. De 2 a 4 años, 3.385 para hacer un total de 5.278 dosis. Esto aunado a las acciones como es la distribución de vidas floral para evitar la deshidratación ante un caso de diarrea, se va a estar ministrando ácido cólico en las embarazadas, así como la aplicación de vacuna TNPAN, que es la que protege al binomio, que es a la mamá y al pequeñito. Como ustedes podrán ser testigos, aquí en el sábado, el señor presidente de la República, conjuntamente con las acciones que ha hecho el secretario de Salud Nacional, el doctor Alcocer, que dio inicio el sábado pasado, día 23, en el estado de Hidalgo, a estas acciones y hoy hacemos lo propio en esta cabecera municipal. Agradezco infinitamente al señor presidente municipal, a su cuerpo de inicio, la formalidad y el apoyo que siempre han tenido para las acciones de salud. De igual forma, a los integrantes del binomunicipal, a todo el equipo, a las instituciones educativas, que se ha establecido un convenio en una coordinación muy directa con la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, y esto con el fin de llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos y de las letras que se tienen establecidas para toda esta semana, que concluye el próximo 1 de marzo. No me resta más que agradecerles a todas y a todos ustedes su presencia, que da un realce importante a estas acciones en salud y que desde luego dará muestra de calidad y de participación por esta especial presencia de ustedes y que finalmente es el pro de la salud de toda nuestra comunidad.